Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta González. De nuevo estoy con ustedes. Vamos a dar la segunda parte de la clase que vimos anteriormente. En primer lugar, antes que todo, desearle a toda la familia Colmo, nuestros mejores deseos, que todos se encuentren con salud y que recuerden que somos una familia y estamos todos unidos en esto. Bueno, aquí está. Mi clase, como les recuerdo, es en el Colegio Morelos, secundaria, matemáticas a primero de secundaria en los grupos A, B y C. Como la vez pasada, les dejo primero una reflexión que yo creo que todo mundo, todos ustedes niños, ya lo han estado viviendo. El problema sanitario por el que estamos pasando de salud, pues nos está dejando unas grandes enseñanzas y está dándoles una gran madurez a ustedes. eso es algo bueno de lo que podemos sacar de este gran problema que tenemos. La reflexión que les quise poner ahora es que la vida es según como tú la veas. Si ustedes ven, hay dos catarinitas y la de la izquierda dice, va caminando y ve una piedra en el camino. Sí, ese es el modo negativo de ver la vida. Y en cambio, el de la derecha, la catarina de la derecha, él lo ve como algo favorable. Hay un hueco en el camino, pero él descubrió que hay un puente. ¿Sí? Entonces, uno lo ve como, uff, ya no voy a poder pasar. Y el otro como, guay, hay un puente. Entonces, vamos, ahora sí voy a poder pasar. Entonces, así es la vida, según como uno la vea. Ahorita, en este momento, pues estamos pasando por varias cosas malas, pero también buenas, porque estamos conociendo más a nuestros familiares. Vivíamos, a lo mejor la vida nos está dando un reto o una enseñanza de que, pues vivíamos muy a prisa. Todos íbamos, veníamos, no nos daba tiempo de comer juntos o comía el papá o la mamá a la mitad porque ya se tenía que ir y la clase de uno y la clase del otro. Y ahora, pues estamos todos quietos. Entonces, estamos teniendo oportunidad de darnos cuenta realmente cómo somos cada uno en nuestra familia. Aunque decimos que nos conocemos, bueno, pues ahorita nos estamos conociendo de adeveras, ¿sí? Y de pronto, ustedes, como todos nosotros, de pronto hay días en que te vas a sentir enojado y desesperado por lo que esté pasando. Y hay que pensar lo primero que es que, bueno, gracias a Dios, estoy con vida, estoy con salud, estoy bien, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a seguirle adelante. No sabemos cuánto tiempo nos falte, pero pues a verlo con buena cara, ¿sí? Los extraño mucho, extraño mucho verlos sonreír y que me platiquen y todo, pero bueno, va a haber momento para eso, va a haber un momento. El tema de hoy se llama método gráfico. ¿Qué creen? Que como yo sé que ustedes me salieron unos grupos pero súper abusados, pues realmente estos tres grupos pues casi casi que me iban empujando a mí que querían saber esto y ahora querían saber lo otro y así, cosa que admiro en ustedes y pues uno como maestro aprende a veces mucho más de nuestros alumnos que lo que ellos aprenden de nosotros, de nosotros a lo mejor conmigo nada más aprendes matemáticas, pero yo de ustedes aprendo muchísimo. Entonces este tema que estamos viendo ahora lo van a estar viendo ustedes en segundos de secundaria, pues yo creo que como en octubre o noviembre, pero ustedes como son bien listos, son bien abusados y me han ido empujando, ahora queremos saber esto, ahora queremos saber lo otro, ahora así, entonces bueno, pues ya vamos súper adelantados y vamos a ver un tema que se llama método gráfico y la sorpresa para ustedes es que ustedes ya saben hacer la mitad del método gráfico, es más, bueno, ya pueden realizar la mitad del método gráfico porque realmente todo el método ya lo saben hacer, nada más ahorita vamos a juntarlo todo, pero ustedes se van a sorprender porque en segundo de secundaria la meta en álgebra es que te sepas cuatro métodos para solucionar ecuaciones lineales. Bueno, pues mis niños ya todavía nos faltan tres o cuatro meses para terminar el curso escolar y ya se saben el primer método que tenían que haber visto en segundo de secundaria, ¿sí? Y ya se lo saben completo, nada más que no se han dado cuenta, pero ahorita en esta clase se van a dar cuenta de que si es cierto, la maestra no nos está mintiendo, sí lo sabemos hacer, nada más que ahorita lo vamos a juntar y van a ver, se van a sorprender, ¿sí? Ahora sí, no soy esta, pues no estoy ni tan viejita ni tan fea, pero está muy chistoso el dibujito. Entonces, aquí ustedes estarán pensando, pero si apenas vimos cómo graficar una ecuación, claro que sí, claro que sí. Antes de irnos de vacaciones y en la clase anterior que ya deben de tener ustedes guardada, bueno, vimos cómo graficar una ecuación, o sea, vimos cómo graficar, si ustedes se fijan en este pequeño plano cartesiano, vimos cómo trazar una línea, ¿sí? Fíjense bien, ustedes ya saben trazar una línea. Bueno, pues ahora vamos a hacer todo el ejercicio otra vez para que tracen la segunda línea, por decirles a ustedes, ustedes ya saben trazar, ya trazaron la línea roja, ¿verdad? En la clase anterior ya trazaron la línea roja. Bueno, ahora van a hacer todo el cálculo otra vez con otra ecuación y van a trazar la línea azul. Y donde dice solución es donde se cruzan las dos líneas. Por eso es que yo les decía en clase que se debía de hacer con regla, que los puntos tenían que ser puntito, no bola, que tenían que ser puntito para que pudieran ver en dónde exactamente debían de colocar su regla para unir puntos, ¿sí? Y que yo les decía que tenía que ser con mucha precisión. Algunos querían hacerlo, por ejemplo, en cuaderno de raya. No se puede. Lo menos que podemos hacer es en cuaderno de cuadrito, ¿sí? Vamos a pasar, también van a aprender a utilizar las hojas milimétricas. Esa es otra clase que les voy a dar, que es muy sencillo y mucho más para ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos cómo graficar una ecuación, ya vimos una, aquí están dos, graficadas dos, la roja y la azul. Pues eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora, ¿sí? Esto se le llama método gráfico. Bueno, entonces, como les decía exacto, ya te sabes la mitad del método gráfico, ahora realizarás la otra mitad. Verás qué fácil es para ti. Tú ya sabes realizar una tabulación, que es la tabla, encontrar coordenadas que localizas en el plano cartesiano, luego unes los puntos y trazas la línea, ¿verdad? Eso ya lo saben hacer ustedes. Esto es lo que ya saben hacer ustedes. Ahí les puse un muñequito aplaudiéndoles, porque yo sé que ya lo saben hacer. Bueno, ahora volverás a hacer lo mismo con otra ecuación y te dará como resultado otra línea. Aquí está abajo la línea roja. Y les puse ahí una ranita, ahí muy cómodamente, porque para ustedes va a ser así, bien sencillo, tranquilamente van a poderlo hacer. ¿Sale? Bueno, empecemos entonces. ¿Sí? Aquí les puse una imagen bonita para inspirarnos, porque va a ser todo bien fácil y tranquilo. Lo primero que aprenderás es lo que es un sistema de ecuaciones. Y un sistema de ecuaciones simplemente son dos ecuaciones que al resolverlas el valor será el mismo para la X y también para la Y. O sea, vamos a tener dos ecuaciones juntas, como este. Cuando nosotros lo resolvamos con el método gráfico, el valor va a ser el mismo para la X de arriba que para la de abajo. Y la Y va a ser el mismo valor de la Y de arriba y la de abajo. Ya después vamos a aprender cómo vamos a comprobar que es cierto esto. ¿Sí? Que de veras nos salió. Entonces, ahora resolveremos el sistema. En la diapositiva anterior teníamos dos ecuaciones. Ahorita tomamos solamente la primera. ¿Sí? Vamos a iniciar con la primera. La primera ecuación decía Y igual a 8 menos 2X. Recuerden que aquí pueden poner más 8. ¿Sí? Bueno, pues aquí están todos los cálculos. Vamos explicando uno por uno. Bueno, vayan viendo, empezamos con el de la izquierda, en el que nosotros vamos a sustituir, como tenemos nosotros en nuestra tabla, la X, el primer valor es menos 2. Entonces, en la primera fila, tenemos más 8 menos 2, y luego por menos 2. Este menos 2 es la sustitución de X. En lugar de la X puse menos 2. Ahora, en el segundo renglón, yo pongo más 8 de la ecuación y resuelvo lo que sigue, que es una multiplicación. ¿Por qué es una multiplicación? Porque ustedes ya saben que cuando hay un paréntesis, se multiplica. Tanto los números como los signos. 2 por 2 son 4, y menos por menos da más. En el segundo renglón, ya no tenemos paréntesis. Entonces, si no tengo paréntesis, ocupo signos de suma y resta. Aquí tenemos el 8 es positivo, el 4 es positivo. Signos iguales se suman y queda el mismo signo. 8 más 4, 12, y queda el positivo. Entonces, en la tabla del lado izquierdo, ahí tienen ustedes ya puesto el más 12. ¿Sí? Ya teníamos cuando la X vale menos 2, la Y va a valer más 12. Nos vamos a la segunda columna y entonces dice Y es igual a 8 menos 2 por el paréntesis, por menos 1, que es el segundo renglón de nuestra tabla. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a resolverlo. Y es igual a 8 más 8, lo de arriba, y vamos a resolver el menos 2 por menos 1. Como tiene paréntesis, 2 por 1 son 2, menos por menos me da más. Cuando ya estoy en el segundo paso, veo que no tengo paréntesis, entonces ocupo leyes de suma y resta. Signos iguales se suman y queda el mismo signo. 8 más 2 son 10 y me queda el mismo que es positivo. Bueno, pues entonces este más 10 lo colocan en el segundo renglón. Cuando la X es menos 1, la Y es más 10. Ok. En la tercera columna, dice Y es igual a más 8 menos 2 por 0. ¿Por qué por 0? porque es el tercer renglón de nuestra tabulación. En el siguiente paso, más 8, Y es igual a más 8 y 2 por 0 es 0. Entonces, cuando ya para sacar el resultado, tengo yo signos diferentes, se restan 8 menos 0, pues nos queda 8 y queda el signo positivo. Entonces, se van ustedes a la tabla y ponen su más 8. Bueno, en el cuarto, en la cuarta columna, el cuarto cálculo, nos dice Y es igual a más 8 menos 2 y entre paréntesis más 1 que es nuestro cuarto renglón de la tabla. Entonces, en nuestro segundo cálculo, Y es igual a más 8 2 por 1 2 menos por más da menos. Aquí ya no tenemos paréntesis, entonces, tengo yo signos diferentes se restan 8 menos 2 son 6 y queda el signo del número mayor. Ese más 6 lo voy a poner donde está el más 1. ¿Sí? Y nuestro último cálculo, Y es igual a más 8 menos 2 y en el paréntesis va a ir más 2 que es nuestro último renglón de la tabla. Ahora sí, el segundo paso, Y es igual a más 8 y aquí 2 por 2 4 menos por más me da menos. ¿Por qué lo hice así? Porque tiene paréntesis y es multiplicación. Ahora, viendo el segundo paso, tenemos nosotros tenemos nosotros que ya no tenemos paréntesis, entonces ocupo leyes de suma y resta. Signos diferentes se restan. 8 menos 4 son 4 y queda el signo del número mayor. Y si ustedes se fijan, en el lado izquierdo nuestra tabulación ya está completa, ya está llena. ¿Sí? Eso es lo mismo que vimos la clase pasada. Ahora, fíjense bien, ya terminamos, esta es nuestra primera ecuación. Vamos ahora a trabajar con la segunda ecuación. ¿Sí? De la misma manera que calculaste la anterior, realizamos ahora todo pero con la segunda ecuación. la segunda ecuación de nuestro sistema que lo pusimos al principio es y igual a menos 4 más 4x. Vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en las páginas anteriores. ¿Sí? No se preocupen ni se asusten ni nada. Vamos a hacer exactamente lo mismo y estoy segurísima de que ya lo saben hacer súper bien. entonces lo que vamos a hacer aquí tenemos nosotros ya tengo todos los cálculos aquí tienen que primero trazan ustedes su esta tabla le ponen la x la y y le ponen menos 2 menos 1 0 más 1 y más 2 la y la vamos a ir llenando entonces la primera el primer cálculo es con el menos 2 que es el primer renglón menos 2 voy a tomar la ecuación y es igual a menos 4 más 4 y la x la sustituyo por el menos 2 lo pongo entre paréntesis al ponerlo entre paréntesis significa que se está multiplicando si el segundo paso lo resolvemos y es igual a menos 4 y tenemos que como es multiplicación voy a hacer 4 por 2 son 8 más por menos me da menos en el tercer paso voy a sacar ya el resultado signos iguales se suman y queda el mismo signo 4 más 8 son 12 y queda negativo aquí ocupe leyes de suma y resta porque no hay paréntesis vamos con el segundo cálculo donde vamos a sustituir la x por menos 1 la ecuación es la misma y es igual a menos 4 más 4 y luego entre paréntesis menos 1 ahí es donde iba la x en el siguiente en el segundo renglón yo tengo y es igual menos 4 lo de arriba menos 4 y voy a resolver el más 4 por menos 1 como tengo paréntesis se multiplican 4 por 1 son 4 y más por menos me da menos ¿sí? ahora en el segundo renglón no tengo paréntesis entonces lo que voy a hacer signos iguales se suman y queda el mismo signo 4 más 4 8 y queda el mismo signo en la tercera columna y es igual a menos 4 más 4 por 0 abajo y es igual a menos 4 y recordemos que cualquier número por 0 me va a dar 0 entonces en el segundo renglón por eso es menos 4 más 0 aquí signos diferentes se restan 4 menos 0 es 4 y queda el signo del número mayor que es el 4 ahora en el cuarto la cuarta columna tenemos que la misma ecuación otra vez y es igual a menos 4 más 4 y ahora lo vamos a sustituir por más 1 que es la cuarta el cuarto renglón de nuestra tabla y en el segundo paso tenemos y es igual a menos 4 y tenemos 4 por 1 son 4 más por más me da más y aquí como no tengo en el segundo paso no tengo paréntesis entonces voy a signos diferentes se restan ocupo leyes de signos de suma y resta entonces 4 menos 4 me va a dar 0 el 0 no tiene signo si no es ni positivo ni es negativo el último cálculo que sería menos 4 y es igual a menos 4 más 4 por más 2 que es nuestro último renglón entonces el segundo paso sería y igual a menos 4 y viéndolo de arriba tenemos paréntesis 4 por 2 son 8 más por más te da más ahora la y en el segundo paso tenemos como ya no tenemos paréntesis ocupamos leyes de suma y resta signos diferentes se restan 8 menos 4 son 4 y nos queda el signo del número mayor de esa manera ustedes llenan ya toda su tablita en la y ya tienen todos los resultados si si ustedes se fijan es exactamente lo que hicimos con la primera ecuación todo esto es repetitivo si hay alguno que no lo hace tan fácilmente no se preocupen porque vamos a hacer este varios entonces va a llegar un momento en que todos todos lo van a poder hacer unos más rápido otros más lento espero que todos muy bien hechecito pero verán que todos lo van a entender no se preocupen bueno entonces ahora sí ya estamos listos con nuestras dos tabulaciones pasaremos cada una a un solo plano cartesiano aquí tenemos la primera ecuación con su tabulación si se las puse de un color para que en el plano cartesiano parezca del mismo color vamos a ver tenemos la segunda ecuación con su plano cartesiano entonces tenemos ahora nuestro plano cartesiano que voy a hacer pues me voy a ir primero a la tabulación morada donde tengo menos la primer la primer coordenada va a ser menos dos y más doce menos dos en x más doce en y menos dos en x significa que del del cero me voy a ir hacia la izquierda porque es menos dos y en la y más doce quiere decir que me voy a ir hacia arriba el primer punto que va a aparecer que voy a trazar yo perdón ya se me fue el segundo el primer punto que voy a aparecer es menos dos y más doce el segundo es el que ya brinco ahí que es menos uno y más diez menos uno en la x que es a la izquierda más diez hacia arriba el siguiente punto es cero más ocho entonces aquí me va a aparecer cero más ocho no se ve bien muy bien pero ahí está es sobre la línea sobre la el eje de la y ahí se ve en el ocho después es más uno más seis nos vamos a ir en la x hacia la derecha más uno y así en la y hacia arriba más más seis apareció nuestro siguiente punto ahora más dos más cuatro sí y aparece nuestro siguiente punto ahora trazamos la línea como aquí ya la puse este ustedes con su regla como quedamos trazan ustedes la línea es muy importante ahorita se van a dar cuenta porque es tanto que la maestra los molía con que con regla un puntito bien hecho limpio el plano cartesiano bien hecho todo eso ahorita se van a dar cuenta porque ahora ya tenemos la línea moradita bueno ahora nos vamos a ir con la línea verde el primer la primer coordenada que vamos a localizar es menos dos y menos doce sí aquí ya apareció menos dos en x que es a la izquierda menos doce en la y que es hacia abajo entonces ustedes ahí vean ya el punto donde se colocó menos dos y menos doce la segunda menos uno y menos ocho menos uno es en la x o sea en el horizontal menos uno y en la y en el vertical hacia abajo porque son negativos es menos ocho vamos al tercer punto que es cero y menos cuatro aquí ya apareció el tercer punto cero en x se quedan ustedes posicionados en el cero y nada más se bajan al menos cuatro en la y el siguiente punto va a ser más uno cero entonces ¿qué quiere decir que en la x te colocas en el más uno y en la y te quedas ahí ni subes ni bajas te quedas en el cero la siguiente que va a ser más dos más cuatro fíjense ustedes bien aquí tenemos ya nuestra última coordenada trazamos nuestra línea y que nos resulta que aquí en el más dos y más cuatro tenemos nuestra solución ¿sí? yo espero que solamente que no hayan tenido ningún problema en las en las este en ninguno de las dos en ninguno de los dos cálculos realmente hicimos lo mismo exactamente en el primer cálculo que en el segundo la primera ecuación nosotros la vimos nosotros la vieron ustedes que es exactamente lo mismo ¿sí? todo lo que habíamos visto anteriormente como temas independientes nosotros ahorita los estamos aplicando todos juntos fíjense muy bien hagan memoria vimos leyes de signos vimos sustitución ¿sí? todo eso vimos este el plano cartesiano esas tres cosas las estamos juntando y estamos realizando algo que es muy importante para ustedes para que cuando lleguen a segundo ya saben hacer un método gráfico ¿sí? este no se no se preocupen ustedes van a poco a poquito como les dije todos todos van a poder resolver un método gráfico a a algunos les va a costar un poquito de trabajo a otros no pero los que les cuesta un poquito de trabajo no se desesperen todo mundo caminamos a nuestro paso lo importante es llegar a la meta ¿sí? y aquí les puse lo logramos después de tanto trabajar porque si es bastante el trabajo que están haciendo tenemos la solución la x vale más 2 y la y vale más 4 para las dos ecuaciones la x vale más 2 y la y vale más 4 esta es nuestra solución este es el fin de tu ejercicio ese es cuando ya ya llegas dices hay encontrándome ese puntito tanto que trabajé sí pero todo ese trabajo significa sabes que que eres el mejor felicidades y como les dije poco a poquito no se no se apuren este es el fin de la clase aquí les dejo algo este que dice Snoopy que me encanta haré de mi vida una matemática sumaré alegrías restaré dolor dividiré las penas y multiplicaré el amor hagan caso a esto lo decimos como una recitación pero hay que analizar cada una de las cosas sobre todo ahorita en lo que estamos haciendo aquí les dejo el hashtag te quiero mucho cuídate no salgas de casa juntos lo lograremos recuerden somos una familia la familia Colmo este estamos para ayudarnos yo estoy para servirles este en el momento en que ustedes necesiten les agradezco mucho su este su atención y este y espero verlos pronto si cuídense mucho hasta luego no salgas